bueno vamos a continuar con mitopia bueno el demo mejor dicho tengo oro y cuál era el nuevo creo que yo quería la plata para que mejore la defensa eso es un turbante equipar por las estadísticas para que haya y los continuamos creo que ya no queda más oro aunque lo frío ya fue con eso ya arrancamos ya tienen sus asociaciones y sus magias entre ellos en el que puede ayudarse así que la verdad que bastante bien el baño y facilito a ver con la cara rescatada a ver qué es lo que se puede hacer mario hoy le falta la cara a ese tambien cual le volvió la cara a esta peter griffin me ha olvidado de peter griffin y cha bien y y en toda la boca en toda la boca ahora qué y ahora esto de nuevo mi cara me parece que se había mezclado con un malito no tan malo supongo bien parece que al menos mereces algo y toma 10 pesos estás loco que hago con discusión nada puede ser nada con esta plata estás loco what o para estos trancas o aprieta griega y hace eso qué pasó el señor oscuro era gumbaba no hay ninguna piel en mi nariz de agua y continuamos social oeste acá tengo que conseguir algo pero en nuestros lados vamos a ir hacia la izquierda primero probablemente sea hacia la derecha donde tenemos encontró un lugar para progresar pero vamos a primer explorar acá hay cosas interesantes en la que podemos conseguir algo he visto la luz o de la misma manera likewise si no tengo una agradable comida estamos todavía en los bosques o parece que hay algo acá que puede ser investigar pues un enemigo también y tenemos que ver con él es un gatito el gatito gatito pero algo que ya tenía el máximo ver es pero como era para acelerar ahí va a ser rápido hacia abajo hacia arriba o hacia abajo y creo que hacia abajo era el más difícil real un cofre pues el mímico grado no 120 horas bastante bien si en coreano y muchachos hay que llegar al destino o casi tiene mi grito de guerra y y ahora están los bichos tal la clasica pelea que presionamos y babosas pimba sea un estándar mismo que puso de la un west o final fantasy más final fantasy que no tenían estas cosas pero dirán cual según hubo el fuerte cauteloso es el finisher el cuerpo de energético ataque cargado pero se ha deslizado parece y no pudo hacerlo del todo en el equipo de joker what porque se llama equipo de joker vamos a seguir y ahí va muy bien tendría que volver a hacer este camino para poder ver lo que hay arriba pero vamos a ver vamos a hacer todo abajo y luego todo arriba otro dicho o acá estamos menos bien así que vamos simplemente atacar al ser un ladrón le pegamos a todos en nuestro ataque pero ahí se enfrentan todos se está complicando pimba muy bien escubiduda recargando la energía del choque la buena del cocinero es que hace amistad con todos bien como sanchi en el one piece igualito a qué pasó o algún instante de manera extraña hay algo que puede devolver la normalidad si quieres velocidad en el proceso usa safe spot el lugar seguro puedes incluso conseguir un pequeño bus de hp y mp el punto de vida y punto de magia puedes usar lugar seguro durante el turno del personaje pero mientras alguien esté en el lugar seguro tú estarás con un miembro menos en tu equipo considera eso ojojo entonces tenemos que agarrar el afectado de llevarlo al lugar seguro y ahora está estar más menos más está y ahora ataque vamos a continuar la pelea escudido que le para el sartenazo o el hongazo con un cabezonazo y el naso y ahí continúa la pelea bien me pronto como sabrá un como es una miel mismo d de flor bueno lea la miel de flor es literalmente miel de abeja tenemos que especialmente eso creo que algo de eso también estaba estado vale y en otros también que tienes que colocarle como las flores cercanas y ahí que hacen cosechar la miel de las flores y son específicamente miel de flor como aumente la amistad quiero ir al cuarto link pero estás loco como que vas a que el cuarto link como era promover los checan team vamos a mover a este con el scooby doo scooby doo y vamos a ver qué es el elemento que se está y si trae yo creo que le trae un regalo mira lo que he comprado aquí le dan un regalo link un espejo what ok me siento feliz el lado link y les doy la amistad y nada más parece que nada más tengo algo para oro comida comida pero no tengo nada de comer vamos a darle a este que me gusta nada no me gustó eso y este tampoco le gusta cada uno y este no le gusta y que el tío le estamos vacío este tampoco para link a link le gusta link le gusta todo ningún que es de los buenos a ver un poco de oro a quien le podría dar yo le di a este y este también al link no me acuerdo si la agredada parece que no está pidiendo un armadero que tiene el mismo costo de lo que le pedía el otro la armadura de cuero vamos a equiparse la prueba en el color verde a el único que cambia es la la capa el tema de dinero yo o sea tengo más dinero pero no creo que decir a los otros y vamos a probar este no fishing spots pónsela hace la a estos bichos vamos a pescar a que lindo ambiente y está intentando demasiado lo que vamos nos de pesca o mordió uno no acuerdo detrás de ese que te dura estos puntos de pesca ahora que las agregadas si es normal ahora tú puedes hacerlo para sacarlo no alto aire es un salmón de cherry eso aumenta la amistad también amigos de pesca preocupación a estas cosas de rpg pero bueno ese es un tipo de cosas que le pueden aprender ahora vamos a darle el otro a no se lo descubrió más me importa no acuerdo de que era pero otro pesca porque si quieres visitar el océano no a una isla por ahí hay algo mejor es agradable de la feina de la teoría también consiguen más comida también a ver si vamos a dar el otro a este para que tenga amistad con alguien oa quieres visitar el océano o sabes lo mismo sobre la playa hay que mejorar las relaciones entre el equipo así después se hace algo mejor otro una botella a ver qué tiene adentro realmente es el mapa ese mejor suerte la próxima vez pero hay aumentó la química entre el equipo y en teoría se ayudan entre ellos o bien dejado ahora se ve entre los viajes consiguieron cosas nuevas y le podemos dar algo para mejorar la ver cómo es el efecto de este me gustó jamón a él lo dije que este le digo está bien y luego esto normal esta media llena estén de tantos y con eso ya terminamos y comenzamos la nueva aventura y ahora todos tienen química entre todos entonces todo se puede ayudar no se había en el equipo ha llegado al nivel 4 de la relación ok a ver a mira pero le quería volver a explorar esto pero él y siempre para arriba a ver qué es lo que pasa o sea vamos a mostrar lo que podemos hacer las cosas de buen vuelto a regales necesito una caricia de gatito y el viejo pensando comida como siempre igual que en la realidad me encanta trotar entre amigos no lo sé bien bien cabeza de aire pimba tengo el pelo otra igual primera asistencia ok darle un cumplido muy bien escudo le agrado que le haya dado un cumplido y esta nueva habilidad salto con corte pimba o sea no es corte slash bueno ese es el efecto de la espada la hemos ganado bueno no sé no estoy muy prestando mucha atención pero está otra vez al bicho bien uy puse la trampa está loca está loca pero peorles no hagan cosas locas ahí tendría que llegar a la zona segura aunque está más o menos bien pimba pimba que ataquen igual no pasa nada pimba y le agarró la trampa y ganamos lo ganamos crees tú ah alguien tiene mananas de hp no y bueno ah a ver la última parte de arriba es explorar oh está muy divertido realmente a ver si un mimic no un caramel a mp del punto de magia cosas para salir de la pura en el caso de que llega a suceder y llegamos al final de nuevo ah 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 a ver que hablan esto hay que limpiar parece que eso es de lo bueno ok compañeras de guarda bla 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 advertencia vamos a cambiar un poco así después ya está listo no sé si le puedo dar a alguien ninguno de todos a comida y tanto con el estómago así también aumenta la magia y esta y la vida es una imagen aumenta la magia vamos a darle magia al link ahí parece que le encanta y todo y bueno con esto vamos a continuar bien ahí